Amataya 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 Chuehe, bateo nañein, bat ot aungun Echa nekio naskoet oia, na mataria kuenta o Nienko suena utuindu, jatzol ha nienko natoan Ngoo kuiluindu kuitzana, aika na na matzaishma Ene maha huishue nyein, jang na manen kiana shue Kwa kiin chan, u ne te shue, hao na nain, na u anto Muzica 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 Un le desue, un le desue, un le desue, un le desue.